¡Suscríbete al canal! El actor se consagró en Yes más tarde con su interpretación en Brokeback Mountain, y con su Joker en The Dark Knight Rises, el que al parecer se colocó en el trono como el más querido por el público. En 10 cosas que odio de ti, y The Dark Knight Rises actuó con Joseph Gordon-Levitt, quien 10 años después de su muerte, recuerda a su compañero con una emotiva foto del clásico noventero. His me puso buena música durante ese verano que trabajamos juntos. Recuerdo que la primera vez que escuché el Occomputer de Radiohead fue cuando iba en la parte trasera de su auto. La estrella favorita de Juan José Origen le reclama a tal asarmiento. En pleno programa mueren más de 180 personas en accidente aéreo en Indonesia. His Ledger murió el 22 de enero de 2008 por una sobredosis accidental de medicamentos contra la neumonía y el insomnio, según la versión oficial. Y la noticia devastó a muchos, que siguen reaccionando al ver a Patrick Verón a cantarle a Kate Stratford. Ah, por cierto, ¿qué te parecen lo que hicieron con las fotos de ambos? Cosas del destino.